¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es una ballena! Bienvenidos a Gona in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Strandy Deep Strand Priest Trimbirín, el juego este, el de la isla desierta Chicos, y hoy, como no Vamos a seguir haciendo de náufrago Náufrago experto, eh Ojo, que ya sabéis que siempre intentamos sobrevivir Y hacerlo lo mejor que podemos Os recuerdo que en el anterior episodio Encontramos cosas diferentes, ¿no? Para darle caña a la dieta Son las 5 de la tarde Estoy justamente donde lo dejamos el último día Y estábamos pensando que nos íbamos a llevar Estuvimos botando un poco incluso Vamos a ver cómo va el tiburón Ah, mira, si ya está cocinado Pues voy a poner otro trocito Pues, por si acaso, no nos entra hambre por el camino O lo que sea Estuvimos botando, chicos En una encuesta La encuesta, pues, estuvo un poco reñida Eh, para ver dónde íbamos a viajar Si a esa isla o a aquella isla Al principio, pues, estaba un poco reñido Pero luego Ganó claramente esa isla Así que vamos a ir a esa isla ¡Suey! Pero cómo no, chicos La luz se nos va a ir Así que vamos a esperar un poquito Para ir de día Pues eso de remar Pues por la noche está muy bien, ¿no? Así Pues a la luz de la luna Y todo eso, ¿no? Tiene que estar bien, ¿no? Pero para orientarnos e ir a otra isla Me parece a mí que va a ser bastante complicado Así que, chicos Encontraremos a Wilson Y compartiremos una cena de tiburón con él Si podemos hacerlo A la luz de la luna Será hasta incluso romántico Podría atreverme a decir Es un lomo de tiburón Pero es buena gente Es la hora adecuada Vamos a pegarnos una buena siesta Coger energía para este gran viaje, chicos Vamos a tener que remar Como si no hubiéramos remado en la vida Como si fuera el último día en la tierra Si no llegáramos a otra isla Y lo vamos a hacer extremamente bien Eso sí, vamos a cubrir nuestras necesidades básicas ¿Y cómo no lo vamos a hacer con el filetaco de tiburón? No, estoy seguro de que esto me quita el hambre de golpe Segurísimo Se la ha comido de un bocado Toda esa pieza de un bocado, chicos Así soy yo Un tipo loco, madre mía Esta es la mejor comida del juego Pronto conseguiremos más trocitos de tiburón Incluso ya está el otro a medio cocinar Mira, lo voy a dejar aquí crudo por si acaso, ¿no? Que nunca se sabe Y cómo no, chicos Pues lo que estábamos hablando el otro día Es que podríamos tener problemas con el inventario Y hay cosas que más me molan Y otras que me molan menos Así que vamos a soltar lo que menos me... Creo que me va a servir de momento Que son esas cosas Y nos vamos a llevar El motor, el engine El carburador Porque no sabemos para qué sirve realmente Así que son dos piezas que me quiero llevar Y había pensado O una de dos Llevarnos cocos Por si acaso nos diera por ahí Por tener sed o lo que sea Que por cierto Ya que tengo un poco de sed Y tenemos una botella de agua ¿Por qué no? Te quiero decir, ¿no? O sea Oh, parece incluso que le ha metido como un bocado, ¿no? A la botella En fin Vamos a beber más La botella se puede rebeber Cosa que mola mogollón Y ahora sí, chicos Estamos preparados Cuchillo, el mechero Nuestros remos Que son bastante importantes E incluso Pues qué narices, chicos Me voy a llevar un trocito de carne cocinado Y... Estaba pensando también En si pudiéramos coger Algunos cocos Me voy a dejar un hueco libre ¿Qué narices? Me llevo una linterna A la aventura Esperanza Estaba preparada Ya viene el tiburón a saludarnos Ojo, esa isla también está cerquita En fin La encuesta es la encuesta, chicos Es como una promesa entre vosotros y yo Victoria aplastante de esa isla Así que lo tenemos que hacer Nos vamos a llevar a Esperanza Nuestra gran balsa Nunca nos ha fallado Así que... Nos la vamos a llevar Pero ven, Esperanza No seas tímida Si todo el mundo toca No sea aquí, ya O sea Y ahora nos tenemos que orientar bien De hecho, para orientar Me voy a poner Donde estábamos antes Más o menos Y efectivamente Tenemos que ir A... Hay como niebla, ¿no? Llámame loco Pero era... La orientación, chicos Ese gran desconocido Ven, creo... Creo que es esa que está ahí, chicos Así que... No sé Es que... Como... ¿Notáis como que en el fondo Ahí a lo lejos se ve como muy bien? Y... Y giras un poco Y se ve fatal Quien no arriesga no gana, chicos Y lo vamos a hacer Vamos a remar Madre mía Que bien va la... La balsa así Libre de carga, ¿no? Ya sabéis, chicos Que igual podemos soltar Todos los objetos por aquí Por la balsa Pero... Ya sabéis Luego la balsa va un poquito más lenta Y no me mola La verdad Yo quiero llegar rápido Y quiero encontrar más cosas Wilson, ¿estarás ahí? Todos estamos esperando Que sí que lo esté Wilson Espéranos Ya llegamos Nos hace náufragos Será divertido Sí, sí Dale al remo Dale al remo, hijo Una cosa que me estoy preguntando Es si los tiburones me... Me seguirán Y otra es que Igual a lo mejor Por aquí por medio del mar No cerca de una isla ¿Puede haber también barcos hundidos y tal? Eso Estaría curioso Supongo Que lo descubriremos pronto, chicos Todo lo descubrimos Somos verdaderos náufragos Y esa isla Está como más lejos Que aquella isla Yo no digo nada Madre mía, chicos Veo todas las islas lejos Ahora mismo, ¿eh? Pero nosotros hemos venido De... La orientación Ese gran desconocido Hemos venido De la que tenemos ahí atrás Está todo controlado, chicos Por el momento Pero no veo que esa isla Se acerque a mí Acércate Yo remo Pero tú acércate, ¿sabes? Un poco de buen rollo ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! Que de repente Pues se ve que la isla aparece Este juego, chicos Me está volando Un bollón Vale, se ven árboles Se ven árboles Pero lo que no me interesa Mucho son los árboles Quiero que sea una isla grande Y que tenga náufragios Porque quiero seguir explorando A ver si podemos construir Nuestro propio motor Chicos, es algo que Pues me hace ilusión, ¿no? A todo ingeniero novato Pues le apetece siempre Ese tipo de cosillas Ya se ven las islas lejos Esas dos que están juntas Una es de la que hemos venido Esa es la pista Que yo me apunto En mi libreta de superviviente Porque, ojo Algo que nos podría pasar también Que he estado pensando Pues así a lo loco, ¿no? Como estamos en plan exploradores Es que ahora Cuando estemos en esta isla Imaginaos que no nos convence Y nos tenemos que mover a otra Podríamos volver a la que ya hemos estado Pero fácilmente, ¿eh? O sea que Eso cuidadito Y estoy viendo yo Un barquito hundido Solo me falta encontrar a Wilson, chicos Y ya seréis feliz Jamás volveré a cenar A la luz de la luna Y solo Bueno, a ver, Esperanza No te lo tomes a mal, ¿vale? A lo mejor se pone un poco celosa O algo Pero bien, bien Aquí hay barquitos hundidos Bastantes, de hecho, ¿eh? Porque estoy viendo uno por ahí Y otro por ahí Perfecto, chicos De momento vamos bien No sé cómo vamos de comida y tal Ahora reviso Vamos a guardar a Esperanza No vaya a ser que Ya tú sabes Estoy teniendo hambre Pero como tenemos el chuletón de tiburón Cocinado y todo Pues de momento Yo creo que vamos bien Vale Lo primero, chicos Creo que Wilson Porque incluso Algunos de vosotros Me habéis pasado una foto De cómo se encuentra Creo que se encuentra Por el suelo de las islas O sea que Vamos a revisar primero Madre mía, chicos Esta isla me mola mogollón Por ahí hay trozos De barquitos Y por ahí también Vamos a revisar un poco el suelo, ¿no? Se ve que cangrejos en la zona hay ¿Y esto qué es? Aquí es donde nacen las hormigas, ¿no? No creo, no creo Si mis cálculos no me fallan Creo que Wilson no va a estar en esta isla Te encontraremos, Wilson Lo prometo Operación Wilson Bueno, como así de primera No parece que Ya sabéis Ese tipo de cosas Pues vamos a echar un ojo A los barcos Vamos a ver Qué nos podemos encontrar Igual tenemos que estar pendientes Porque ahora mismo No tenemos herramientas Las hemos abandonado Para viajar Por lo tanto Si tenemos algún problemilla Ya veremos Cómo lo solucionamos Quiero esto Quiero esto Espera Que me pongo nervioso Necesito un hueco en el inventario ¿Habéis visto lo mismo que yo? Linterna Sé que hemos pasado felices momentos juntos Pero Ahí había un machete Tienes que comprenderlo Quiero un machete Quiero un machete O sea Ni sabía que existía este objeto en el juego, chicos Pero está claro que Tenemos un machete Sí A ver si se acercan ahora los tiburones ¿Pero qué me dices? Esto parece un sable Gona Prueba el machete Me ha gustado Me ha sorprendido Me ha sorprendido bastante Hombre Cambiar el machete por la lanza Pues ojo Ha sido un cambio Armamentístico ¿No? Los náufragos también tienen que ir bien armados Que nunca se sabe Ojo Que aún no sabemos si hay otros supervivientes Ni nada así Y de momento Pues en el primer barco Buena suerte Seguirá nuestra suerte Indicando que vamos por el buen camino No lo sé chicos Pero vamos a echar un vistacito Y ese barquito Tiene también muy buena pinta Es un barco grandecillo Me gusta Bien Veamos que esconde ese amigo Y de hecho Otro día raro de esos Que no hay tiburones De momento Es que antes lo digo Y antes aparecen Pero Ojo Fíjate Aquí hay una caja muy chula Vamos a mirar que hay aquí Pocket knife Un cuchillo Perfecto chicos El otro día estaba penando Porque Os lo juro Yo creo que si te quedas sin cuchillo Te puedes morir Igual que Si te quedas sin mechero Como cocinas O sea Puedes coger dos piedras Y hacer fuego O algo así Si os digo la verdad No tengo ni idea Pero de momento Vamos a seguir echando un vistazo Por aquí tiene que haber Otra pieza de esas Para mi motor Lo tengo clarísimo Vale Esto es un objeto nuevo Un objeto nuevo Interesante Y ojo Vale Bien Bien Chicos Esto va Me voy a montar un avión En dos episodios De momento Fíjate Mira Las piezas de De mi motor Las vamos a dejar aquí Como vamos de comida Vamos Aguantamos un poco más Y vamos a pillar esa pieza Que Ojo Nos podría haber tocado Una pieza que ya tuviéramos Pero No es el caso Chicos No es el caso Bien Un tanque De combustible Ostras Unas vendas Y ¿Por qué saltan? Las vendas Están todas Estaban ahí esperando Cógeme Cógeme Las vendas Están muy locas Chicos Si tenemos suerte Ojo Podríamos montar esto Yo no digo nada Pero esta es La segunda parte De todo el mecanismo Estoy viendo un motor Claramente Y unas vendas Que las vendas Me imagino Pues que Llámenme loco Pues nos curan Creo que hay otra zona Que se puede abrir De esas chulas Que pueden tener Pieza Pieza guay Como nos montemos Un motor Chicos Yo vamos O sea Apaga y vámonos Viajando entre islas Con motores Esto puede ser No me ha tocado Un motor más Otro remo Madre mía Colección de remos Que vamos Que vamos a hacer Y ojo Que por aquí Yo no veo mucho más Y vamos a ir dejando cosas Lo que os digo Chicos Para construir eso Va a haber que tener Suerte Y esperanza Esperanza ya la tenemos No sé que te ha gustado Que te visite Dame algo más Por favor Por aquí Por la cubierta No se ve nada Aquí dentro Igual Vamos a revisar Pero yo creo que Por aquí no mucho Ya bastante Que hay dos cajones De esos Que podían tener Pieza de esa guay Y vamos a mirar Por debajo del barco Por si las moscas Parece que no Parece que no Chicos Pues no No parece Que haya mucho más Si os digo La verdad En fin chicos Con lo que nos ha tocado Tendremos que continuar No hemos encontrado A Wilson Así que La opción más clara Ahora Que narices Es seguir viajando ¿Por qué no verdad? Hemos conseguido Una pieza más Pero ¿Por qué pararnos aquí? Somos un náufrago libre No tenemos compromisos Así que Podríamos hacerlo Y de hecho Yo creo que Aprovechando el momento Voy a comer Ahí está De un bocado Vamos a beber un poco Estamos a tope Lo que nos es la hora La hora puede que nos complique Las cosas chicos Pero También hay que arriesgar Un poco en la vida Así que Vamos a coger a Esperanza Y vamos a coger los mecanismos Que eso sí que me interesa muchísimo Y El machete mola Pero Dios Ahora Estoy pensando en abandonar el machete La venda Y la linterna Ahí se quedan chicos Me sobra Voy de náufrago sobrado Por la vida Vamos a El machete es que me ha gustado Me ha gustado mucho Estoy seguro de que el machete Corta árboles y todo De la fila o que está Venga me la voy a jugar un poco Míralo Qué guapo Esta es Esta es la señal que dejamos en la isla Para saber que hemos pasado por aquí Por si en un futuro volvemos Todos estos cocos nos darán una pista Y el tronco del árbol lo dejo ahí Y ahora sí Hemos venido por ahí Esa es la isla De la cual hemos salido Pero aquella isla Que también habíamos mencionado De ir a por ella Está ahí cerca Así que chicos Vamos a ver si tenemos tanta suerte Como en esta isla Que me ha molado Esta isla me ha molado Vamos esperanza No te hagas la remolona Oh yeah Más aventuras con esperanza Sí Nuestra fiel compañera Y amigo Espero a que me oriente Orientados estamos Destino a Me caigo de la barca Por un agujero que tenía O algo Qué es esto chicos Qué está pasando Ahora por Ostras el tib Oye tiburón Que ahora tengo un nuevo amigo Se llama machete Vale ojo Que no me quiero No me quiero cargar A esperanza Que no sé si se puede hacer Si os digo la verdad Vale A lo mejor se ha bugueado La La balsa por el maldito tiburón Que me estaba ahí empujando Fijaros que es que está contento Está juguetón ¿Quieres que juguemos? Pues jugamos Ya no lo tiene tan claro Bien Como siempre chicos Ya sabéis que es una alfa El juego Así que tampoco lo podemos pedir Mucho más Porque está bastante bien Ojo Que nos vamos Señor tiburón ¿Te vienes? Vamos a aquella isla Está todo claro chicos A remar Pues ha quedado buen día Y ojo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una ballena Qué guapo Una ballena Oh Que 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 está agresiva Que me ha movido con la cola Qué movida Chicos Me la voy a jugar Infinito Por no decir Muchísimo de infinito Pero Quiero meterme al agua A verla O sea Vale Soy un náfrago curioso Soy Llamarme Curioso si queréis Pero es que hay un tiburón debajo Esto no es un buen plan chicos Pero ojo Está la ballena Y no sabía ni que había ballenas En este juego Lol Vale ojo Si si que está como revoltosa Oye ¿Me llevas? Porque así empujando pues ¿Sabes? Modo taxi Me la juego un poco Venga Me la juego Me la juego Vamos a ello chicos Qué pasote Vale Un tiburón grande ahí Pero Jolín la ballena Chicos Qué pasa No sé si me puede hacer daño Empujándome O sea Que ojo con eso No No Esperanza Momentos de tensión No 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 Machete Machete El tiburón me está comiendo No 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 Maldito tiburón Te mataré Te mataré Esperanza Vámonos 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 Se nos está haciendo de noche Llevo El brazo ensangrentado Y mi Mi Wow chicos Vale vale Cuidado Cuidado con las ballenas Cuidado con las ballenas Y ya lo sabéis Cuidadito Me dejo un poco chicos Soy un tuberario Vale Estamos de noche Estamos de noche Pero creo que puedo orientarme bien Qué movida la ballena Y ese tiburón Ese tiburón Tiene Tiene ansia Ansia viva Tiene Vale ojo No 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 Que algo me está empujando Vale Ya está Remamos Remamos en línea recta No ya está Se acabó Nada de Nada de movidas Nada de movidas Se acabó El tiburón me sigue Es que no lo veo muy bien Pero Fíjate Si es que Mirad Mirad Pero qué te pasa tiburón Qué te pasa conmigo Qué problema tienes colega Es un gran blanco Un tiburón A lo mejor es un tiburón diferente Al que habíamos visto Al que habíamos visto al lado de las islas Wow Qué chulo Me acabo de desorientar otra vez Mi vida Venga ya está Rema en línea recta Se acabó Se acabó Os lo juro Regla número 23 del náufrago Y las 22 primeras No lo sé chicos Ya las iremos haciendo La regla número 23 es Nunca te acerques a un gran blanco Y la 24 es Rema en línea recta Y no pierdas tu objetivo de vista Que Son Grandes planes chicos Para tu mirada No veo nada Pero soy feliz Porque estoy remando En línea recta Estamos llegando chicos No nos vamos a perder en esta noche Tan oscura Pero Se ven cosas ahí Y eso me mola Se ven cosas de lejos Bastante guays De hecho parece que hay como Dos islas juntas O algo así Me lo está pareciendo Wilson estará allí Esperándonos Para darnos un poco de De su amor Me he recuperado la vida Todo remando chicos Para que Remar es salud Remar es vida Ojo estoy llegando chicos Hay dos islas Ojo Esta es buena Aquella isla era muy buena Y estoy viendo más tiburones Estoy Veo de todo Veo de todo en el mar chicos Veo absolutamente de todo Pero Wow Esto tiene muy muy buena pinta No sé si estaréis viendo mucho chicos Yo tampoco veo mucho más O sea No No os queráis que yo veo más O algo Porque no O sea Se ve completamente oscuro Pero ya estamos Dos islas para nosotros Ojo Jamás había visto dos islas juntas Bueno tampoco he jugado tanto al juego No pero Soy un temerario Me gusta decir ese tipo de cosas ¿No? Como jamás Jamás eh Jamás Never say never La mejor idea chicos Es echar un par de árboles abajo Y hacernos una cama Ya No sé que hora es exactamente Que es que queda mucho Para que se haga de día Y ya de día exploramos ¿No? Así Más misterio A la rica cama oiga Y a dormir Así es chicos Improvisando en el momento Bien ahora Vamos a estar un poco pelados De comida y de sed Pero aquí estamos chicos En nuestra nueva isla Voy a seguir orientándome bien Iba a decir Voy a ver si puedo saber El gran blanco Me ha marcado con sus dientes Vamos a echar un vistacillo por aquí Lo bueno es que estas islas Tienen bastante buena pinta Hay un barco Aquí otro Y la otra islita Que está al lado Y que parece que también Parece que también Tiene bastantes cosillas Esto mola Esto mola Hoy no será el día El que nos encontremos con Wilson Pero hambre tengo Y estoy perdiendo vida Me estoy desangrando Malditas vendas ¿Por qué tuve que dejarlas? Voy a comer unas Unas patatas Pues ya sabéis Que se pueden comer crudas Y ojo Esto no nos puede venir bien Si no nos cazamos un tiburón Estoy abierto a cualquier cosa O nos comemos unos cocos Y bebemos Eso también sería un buen plan Pero subirme A las palmeras Me da mal rollo Vamos a ver si Creo que la palmera Que hemos tirado Obviamente ha dejado cocos aquí Perfecto Bien amigos Hagámoslo juntos Un coco más Y os daré como nuevo chicos Ni un tiburón puede Con el poder del coco Es buena gente Es un coco Y se deja beber Tengo unas ganas De ir a esa isla A mirar también Por si acaso estuviera Wilson Que es que no os lo podéis imaginar Pártete coco Que tenemos cosas que hacer Vamos Vamos Estamos como nuevos chicos Creo que la vida se va recuperando sola Así que mientras Comamos y bebamos Todo va a ir bien Hemos sobrevivido ya Cinco días Eh Cinco días Son las ocho de la mañana Así que tenemos un largo día Por delante Y como no chicos Creo que hoy Lo vamos a ir dejando Por aquí Y espero que hayáis Disfrutado muchísimo De este nuevo episodio Y si os ha molado Como siempre Y queréis mucho más Ya sabéis que podéis Darle amor a este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life